Hola, soy Carlos Weber, ingeniero agrónomo, al igual que la cápsula anterior. Hoy día les comentaré respecto a lo que fue la temporada 2016-2017 de exportación de uva de mesa. Fue una temporada marcada por el tema climático desde el punto de vista de las altas temperaturas que se vivieron, como también las altas mínimas que hubo durante la temporada, que llevó a que se concentraran las cosechas, los envíos y por lo tanto provocó un atochamiento en los mercados y en los frigoríficos en destino. Esto finalmente llevó a que mucha de estas frutas, que no era para guarda, tuvieran que resistir 50 o 60 días para poder ser vendidas, previo a reembalaje con las respectivas pérdidas económicas que eso significó. Fue una temporada en que la sanidad fue muy superior a la temporada anterior, hubo poca presencia de signos visibles, de botritis y oídos, funcionaron muy bien los programas contra oídos, habiendo condiciones para ello, no hubo condiciones para la botritis. Quiero llamar la atención que el destino, uno de los principales problemas fue precisamente la presencia de condiciones. Es importante mantener una secuencia de aplicaciones y de manejo del huerto para tener fruta sana. Aquí es necesario indicar que el uso de fungicidas tradicionales está siendo cada vez más cuestionado en relación a la cantidad de residuos en la fruta. De ahí la importancia de cuidar esas moléculas utilizando aquellas cero residuos, ya sea de tipo biológico o de tipo orgánico, los cuales deben ser intercalados en el programa fitosanitario, siempre esto dentro de lo que es el manejo sanitario del huerto. Fue una temporada que por las altas temperaturas hubo daño por quemadura de sol en varios parrones. Fue una temporada en que los rendimientos fueron inferiores a las temporadas anteriores, básicamente en algunos casos por algunas heladas imperceptibles que hicieron disminuir la oferta de racimos. Por otro lado, heladas que sí lo fueron y que dejaron fruta o racimos sin posibilidades de ser elegidos. Hubo serios problemas de color por las altas temperaturas en variedades como crimson y red glow, que es tanto con los parámetros de madurez en cuanto a grado gris. Cumpliendo los requisitos, tuvieron que ser esperados dos semanas más para poder ser cosechados, incluso con menos color. Fue una temporada que desde el punto de vista de mano de obra se vio más presencia de inmigrantes tanto en cosecha como en paro. Respecto a la concentración de la cosecha, eso fue un problema serio que tuvo que ser resuelto con contratación de servicios externos por algunos campos o bien algunos productores que han desarrollado muy bien la cosecha nocturna, con todos los beneficios que se lleva para la fruta en sí. Respecto a los desafíos, uno de ellos es desarrollar un modelo predictivo de cosecha en base a grados días para que no ocurran las concentraciones de cosechas como las que se dieron actualmente en función de las condiciones climáticas y que finalmente redundan en temas de bajos precios y procesos de resbalaje y pérdida de fruta en destino. Hay un trabajo realizado por la CACHE de línea en Vicuña en que se ha visto el tema de los que lo quedan dos días pero el tema es desarrollar y validar uno que realmente sea predictivo para esta industria y por variedad. O sea, si nosotros tuviéramos un modelo predictivo estaríamos mejor preparados para enfrentar una situación como la que se vivió la semana pasada. Se nos van a concentrar las cosechas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo la hacemos? Y tampoco veo yo una estrategia de industria frente a desafíos como el que se presentó, digamos, de concentración de oferta de fruta en los mercados de afuera. Está el desafío también de seguir avanzando con el conocimiento de las varias buenas. Hay algunas que ya están siendo re-injectadas, otras que son de muy buena calidad y de sabor, pero que tienen algunos problemas de condición, por escuajos débiles y que en chico-miñano no tendrían las piernas para ser pendidas en los mercados de afuera. El desafío de preparar y de capacitar la mano de obra extranjera, la mano de obra que está abierta a aprender, a hacer las cosas bien, puede ser una herramienta de tener una mano de obra disponible y de buena calidad. Es decir, tenemos que hacer la productiva. Sigue siendo el desafío del manejo post-cosecha. Esto se ha tratado muchas veces. Para tener una buena post-cosecha hay que tener una buena calidad pre-cosecha. Pero de ahí en adelante hay una serie de manejos que en el juicio todavía están ante él y deben ser corregidos. Quedó demostrado en la multa temporada en relación a la guarda obligada de muchas frutas. No estamos preparados aquí. Creo que los manejos tienen que ser dirigidos a una fruta que sea todo destino, capaz de soportar guarda en caso como lo ha ocurrido en esta temporada. Bueno, esto es lo que les quería comentar. Les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima tarde. ¡Gracias!